Hola muy buenas y bienvenidos a Gourmet Class Hoy nos toca de nuevo preparar algo con nuestros compañeros de punto gofre Así que vamos a darle las gracias a los primeros de todo por confiar en nosotros Y lo segundo deciros que vamos a hacer un gofre totalmente diferente Como estáis podiendo ver en el anunciado Vamos a preparar un gofre directamente dentro de una tarta de queso Y lo vamos a hornear todo juntito Y ya vais a ver lo rico y especial que queda Así que no os lo perdáis que comenzamos Los siguientes que necesitamos para la tarta de hoy son Yogur, queso fresco, unos huevos, algo de nata, harina de trigo, azúcar, esencia de vainilla, limón Tendremos unas fresas porque utilizaremos las fresas para acompañar también a la tarta Un poquito de mantequilla y nuestras masas de gofre que ya las tengo por aquí Que están reposando aproximadamente ya llevarán dos horitas y media, tres Porque aquí hace un poquito de fresco y les cuesta un poquito más llegar a la temperatura Óptima También ya como cosa opcional evidentemente yo os doy los ingredientes base Para poder hacer cualquier tipo de tarta de queso Pero luego si queréis que sea una tarta de queso un poquito más puntera Evidentemente podemos utilizar un poquito de queso azul por ejemplo O cualquier otro tipo de queso que contenga un poquito más de sal por así decirlo Para que nuestra tarta de queso sea algo más sabrosa y algo más puntera En esta ocasión como hemos estado preparando recetas aquí en el canal con queso de cabra Vamos a utilizar un poquito de queso de cabra que tengo por aquí Pero vosotros repito podéis utilizar el queso que más os guste Siempre y cuando sea tipo crema No utilicéis por ejemplo mozzarella o así porque no te va a servir de nada No te va a aportar nada a la receta Y sin embargo si utilizamos algo más tipo pues lo que digo Roquefort, un azul, un gorgonzola, queso es así Que tengan muchísimo sabor, un sabor especial Les va a ir muy bien Solamente añadiendo un dadito como podéis ver en mi mano Un dadito así va a hacer que cambie el concepto de la tarta de queso por completo Así que dicho esto vamos a irlo colocando todo y vamos a comenzar la receta En esta ocasión vamos a hacerlo todo dentro del air fryer Bueno como podéis ver estoy preparando los moldes para poder realizar luego la tarta de queso Una la vamos a hacer en molde de metal, el típico para poder hornear Y la otra la vamos a poner directamente en un molde de silicona ¿De acuerdo? Entonces para esta de aquí no pasa nada La vamos a encanizar como se dice un poquito de mantequilla y un poquito de harina Pero la otra directamente la vamos a poner con papel sulfurizado de horno Muy importante medir que nos quepa el aro dentro del air fryer En mi caso cabe perfectamente y nos sobra como tres deditos Entonces para que la tarta de queso sea espectacular Luego junto con la masa, en este caso que estamos haciendo con la masa de punto gofre Vamos a subir esos tres deditos, un poquito menos Para que no sufra por si acaso la tarta de queso empieza a subir un poco Tener ese margen para que no se nos desparrame toda la tarta de queso por todos los lados El arito por un lado, tenemos el papel de horno Y el papel de horno directamente lo vamos a reservar para cuando metamos el interior de la tarta de queso Porque recuerdo que tenemos que hornear un poquito antes la masa Recordad que esta masa ya lleva fuera de la cámara pues aproximadamente unas dos horitas y media, tres Entonces pues muy importante que lo tengáis en cuenta Bien, vamos a apretar un poquito con las manos ¿Vale? Para que se, por así decirlo, se pegue al contorno del metal ¿Vale? Y aprovechamos, ya que estamos haciendo esto, para meter los deditos y crear estos típicos agujeritos Que luego va a hacer que la masa además de la tarta de queso penetre entre ellos Y que luego cada bocado sea especial y único Es una cosa súper fácil de hacer, pero ya veis que con la masa esta vamos a lograr también hacer luego una rica tarta de queso Junto con esta masa como base Una vez que lo tenemos así, lo metemos directamente en el interior del airfryer Para la otra, directamente vamos a encanizarla Es de silicona, no debería pegarse, pero siempre es mejor ser precavido, chicos Otra masita en su interior y realizamos lo mismo que con el otro molde Bien, pondremos la masa en el interior y lo pondremos a 160 hasta que la masa empiece a subir un poco y empiece a cocinarse Una vez que ocurra eso, le haremos a 200 grados 5 minutos para que dore la masa suficiente Así que me lo llevo para que se vaya haciendo 160 grados y más o menos suele tardar entre 15 y 20 minutos Os podéis dedicar, le estoy quitando unas rodajitas de la piel del limón para aromatizar la fresa Porque ya sabéis que el limón y el cítrico del limón compagina súper bien Aquí lo hemos hecho muchas veces en el canal, esto no es la primera vez que voy a hacerlo Y queda súper bien, ¿vale? Con las fresas, les da muchísimo sabor, les da muchísimo color Y te va a hacer jugar mucho con el sabor Vamos a agregarle el jugo del limón En este caso es un limón bien grande, por eso os hemos puesto un limón Si es un limón tan grande, poned medio, ¿vale? Pero si utilizáis limones normales que no estén aquí opados, pues tenéis que utilizar medio Porque os podéis fijar, es prácticamente igual de grande que mi mano De hecho, fijaros en la cantidad de jugo que me está soltando, es una auténtica barbaridad Bueno, nada, simplemente limpiamos las fresitas, les quitamos la parte del culito Muy importante limpiarlo todo bien antes con un poquito de agua y unas gotitas de lejía Es súper importante para quitarle cualquier resto de producto que pueda llevar, de pesticidas o lo que sea Que normalmente ya vienen algo limpias, pero por precaución Vamos a ir arrancando el fuego y lo de siempre Le vamos a dar primero caña para que coja calorcito la cacerola, la sartén, el sotero Que estéis utilizando por casa y una vez que coja ya el calor suficiente Ya le bajaremos a un fuego controlado Un segundito, chicos Ya nos está cogiendo colorcito, como podéis ver Ahora es el momento de agregarle las fresitas Directamente enteras, porque las queremos así para el emplatado Vamos a darle cuatro vueltas Vamos a bajar el fuego al mínimo Mínimo, mínimo Vamos a agregarle unas gotitas de esencia de vainilla Y vamos a dejarlas aquí un poquito Para que empiecen a sacar un poquito el jugo Pero tampoco queremos sobrecocer la fresa, solamente un poquito Bien, las fresas ya casi las tenemos Las vamos a apagar y vamos a ir ahora ya a lo que importa Que es el relleno Aquí tengo el yogur, en esta ocasión he utilizado un yogur tipo griego, más cremoso Para poder cocinar un poquito menos la tarta y que luego me quede muy cremosita ¿Qué suelo hacer yo para evitar tener grumos y evitar tener que darle mucho con la varilla? ¿Vale? Para, muy importante de acuerdo, para intentar evitar que entre aire en el interior de la masa que vamos a hacer ahora ¿Por qué? Porque si hay muchas micro burbujas cuando la cocinemos Esas micro burbujas con el calor van a intentar salir Y va a hacer que la tarta empiece a subir mucho Y no queremos eso, no queremos que eso pase Por eso es muy importante cuando hagáis esto, si lo trituráis con un naturmix O cualquier instrumento que tengáis en la cocina Si lo hacéis de esa manera, dejarla reposar un rato E intentar que baje toda esa micro burbuja que tiene Súper importante, porque si no, os va a subir mucho Y luego se va a desbordar, os va a hacer muchas ondulaciones Y no queremos eso, queremos que quede una tarta homogénea en todos los aspectos Súper importante, entonces, lo que más le cuesta es la harina Entonces, vamos a poner directamente la harina con el yogur Y vamos a empezar a mezclar poquito a poco Sin prisa, pero sin pausa Vais a ver como os crea prácticamente una masa mucho más fuerte Y es lo que queremos Y luego le iremos agregando el resto ya de ingredientes Da igual de la forma que se los agreguéis Pero sobre todo este paso, os va a ayudar a que la harina se mezcle muy bien ahora No os forme grumos Los cuales luego los tengáis que estar aquí batiendo una y otra vez Para que desaparezcan Y que de esta manera evitaremos que la masa sea muy aérea Ya con cuatro vueltas he conseguido que quede totalmente desintegrada Por decirlo de alguna manera, la harina ya está bien mezclada con el yogur Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle también el queso de cabra Si lo utilizáis, no lo hemos puesto en la reta porque, repito, es opcional Vamos a agregarle un buen trocito para que nos aporte todo el sabor a la masa Y lo mismo de antes, poquito a poco Vamos a ir dándole vueltas para que se vaya mezclando elegantemente con el yogur Le agregamos los huevitos Y lo mismo, vamos mezclando Poquito a poco, no os volváis locos Lo que no queremos es que esto se nos... No hay que batirlo para que me entendáis Hay que mezclar Yo me ayudo con una varilla Porque al final lo haces mucho más rápido Lo podéis hacer con una espátula directamente O una cuchara Si no tenéis otra cosa por casa también, sin ningún problema Pero lo importante es no empezar aquí a batir muy fuerte Para intentar que no entre mucho aire, mucha burbuja Ahora vamos a agregarle el queso crema Bien Y lo mismo, seguimos mezclando Le agregamos, chicos, el azúcar Bien Ya tenemos el azúcar bien disuelto Le agregaremos también una pizca de sal, chicos Súper importante Esta pizca de sal Va a cambiar el sabor de la tarta Muy importante Una pizquita No va a hacer que se os sale Pero va a hacer que tenga un saborcito bien rico Le agregamos la nata Vale, nada de grumos Y nada de aire en el interior Súper importante, chicos Si queréis, además Pues bueno Darle un par de golpecitos Para que el poco aire que pueda quedar Salga Le damos un par de golpecitos Hay muchos tipos de tartas de queso Esta no nos permite Tener muchas burbujas en su interior Así que tenerlo en cuenta Porque si no, luego nos va a subir en exceso Vamos a agregarle directamente por encima Tal que así Y vamos a dejar un margen aproximadamente de un dedito Y así, sentenciado ya Lo ponemos aquí en un ladito Nos vamos con la siguiente Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirarlo del molde Le ponemos el envoltorio Lo cerramos Le pasamos el arito Y ahora ya nos queda bien cerradito Por todos los lados Y no se va a escapar la masa Le damos tanta Porque evidentemente va a intentar subir Y como nos ha quedado un cofre bien elevadito Bien gordito Y bien jugoso Para que no se nos quede tan finita Luego la tarta de queso Y vaya en proporción Pues necesitamos un poquito más De ahí la altura que le hemos dado ahora Directamente le agregamos también la masita por dentro Ahí está Y ahora mucho cuidado Con la ayuda de los deditos Lo volvemos a coger Aquí tener mucho cuidado chicos Los que no estéis acostumbrados a coger cosas con calor Porque os vais a quemar Y ahora ya lo dejamos de nuevo aquí Muy importante No levantar lo que viene siendo la tapita Porque se os va a empezar a caer El líquido de la tarta por todos los lados Y una vez que lo tenemos ya No esperamos mucho más Y nos vamos directamente al air fryer 160 grados Aproximadamente ahora Unos 25 minutos Vamos a darle de nuevo fuego Al mínimo otra vez Porque como estábamos terminando de hacer la masa No quería que se me quemaran Aún siguen bien cruditas Y necesitamos que salquen un poquito su jugo Para terminar de hacer el topping De la parte de arriba Buenas tardes a ver Aprovecho para decir Ya que estamos ya en el punto Que necesitamos de las fresas Por dentro En su interior Aún siguen estando Crocantes Vamos a decir Duritas Pero en el exterior Están un poquito más hechas Pero ya nos han soltado el jugo Y ya se han mezclado Con ese jarabito Con limoncito Que habíamos preparado Fijaros el colorazo que tienen Súper importante Y esto Ya lo vamos a apagar Y lo vamos a reservar Para cuando saquemos la tartita Si queréis Podéis aprovechar este punto A lo mejor para Probar la salsa Y verificar que no está excesivamente ácida Por si le tuvierais que agregar Un poquito más de azúcar En mi caso está perfecta Así que ya la reservamos Mirad chicos Fíjate como flambea Se nota en el vídeo Exactamente flambea Está flambeando Vale Ahora lo suyo sería Dejarla reposar un rato Sobre todo para evitar Que nos quememos Vale Pero vamos a intentar Poder sacarla Y poderla emplatar Aquí en directo Con todos vosotros Al menos emplatarla Yo creo que va a quedar bien Pero podría ser Que se nos rompiera Perfecto Esto lo tenemos Que hacemos ahora Desmoldamos la parte de abajo Para no quedarnos Con el papelito Lo agregamos En el platito Perfecto Nos lo traemos aquí Dejarme que retire Todas las cosas Para luego hacerme la fotito Ahí perfecto Y vamos Bueno vamos a ir agotando Un poco no Vamos a ir quitando El papelito Si en algún momento Se os queda Algún trocito O algo agarrado Con la ayuda De la cucharita Le vamos dando Vale Para evitar Que se nos vaya Que se nos desgarre Fijaros como baila Esta es la textura Que tiene que tener Fijaros Lo esponjosa que queda Le ponemos unas fresitas Arriba Le vamos a agregar Evidentemente Juguito Del que tenemos aquí La otra ya está desmoldada Ahora le estoy dando la vuelta Ya sabéis que para Desmoldar este tipo de tartas Es importante hacer este paso ¿Veis como ha quedado agarrada Al gofre de herida? ¿Eh? Y lo mismo Fijaros como se mueve Sí, sí, claro Perfecto Metemos la puntillita Nos la llevamos A nuestro terreno Y esta es la pinta Que tiene que tener La tartita de queso En su interior Fijaros como está Bien cuajadita En sus estériles Bueno Por la parte de fuera Pero fijaros La parte de dentro Lo cremosa Que queda No es de aquí Aquí a lo mejor sería mejor Y voy a decir que tengo ganas De inclarle el diente Así que voy a Meterlo para dentro A ver que tal está Se me están erizando Otra vez los pelos Chicos O sea Nada Esperemos que os haya gustado Este fantástico gofre Hecho con tarta de queso La verdad es que es una receta Súper fácil de hacer Si seguís los pasos Habéis visto que lo podemos hacer De muchísimas maneras El gofre Y nada Esperemos que os haya gustado Así que nos vemos En un próximo vídeo ¡Chau!